UNICEF implementó acciones a nivel comunitario para la respuesta en nutrición en situaciones de emergencia en alianza con Acción contra el Hambre, teniendo como referente los compromisos básicos para la infancia en la acción humanitaria. La desnutrición tiene un impacto desbastador en la vida de los niños y las niñas, multiplica las probabilidades de padecer e impide el aprendizaje. En el marco de las acciones de respuesta inmediata y de recuperación ante la emergencia por los huracanes Eta e Iota, que impactaron Nicaragua en noviembre del 2020, se abordaron las necesidades urgentes de nutrición en niños, niñas, embarazadas y madres que dan de lactar, con apoyo de donantes internacionales como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea, ECHO. En total, 1.227 niñas y niños se rehabilitaron de estado de malnutrición en cinco comunidades indígenas de la costa Caribe Norte, Cum, Guaslala, Bimuna, El Porvenir y Cabo Gracias a Dios. Las capacitaciones se expandieron a las escuelas de campo para enseñar a preparar alimentos nutritivos con insumos de la comunidad. Las acciones de nutrición de UNICEF van de la mano con la intervención de agua, saneamiento e higiene, entregando filtros para agua en los hogares. También se entregaron sulfato de zinc, vitamina A, micronutrientes, alimento terapéutico e incaparina, principal reserva energética de niños en crecimiento. Todos estos insumos se distribuyeron a través de puestos de salud en las cinco comunidades. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.